confirmando más del supuesto embarazo de Ángela Aguilar, y que por eso se casó, no, miren por ahí están sacando fotografías en donde pues circulan, se le ve mucha pancita a Ángela, y sí, o sea, yo cuando la vi de espaldas, que se le ve una espalda que ni yo he hecho con el gimnasio, o sea y se le ven unas nylons pues ahí estamos viendo, pues no sé, mira, yo sí creo que está embarazada y si lo está, qué padre es una bendición, al final del día un hijo es una bendición siempre así que qué bueno, está bien pero lo gacho es que te obligan a casarte por tener un papá machista que tiene esas ideas de que no aunque no lo ames, te casas pero yo sigo muy enamorada a Ángela, la verdad y a él, pues a él ya no le creo nada, yo creo que el gran amor de su vida se llama Belinda y como ya no está con ella, pues el hombre nada más está viendo a ver dónde trata de encontrar a otra Belinda en su vida, yo ahorita yo sí lo creo, porque desde el hecho que Nodal llevó a Belinda se casó en el lugar donde llevaba a Belinda a pasar días padrísimos de fin de semana y desde que el hecho que no, o sea porque Ángela no escogió el lugar de acuerdo ahí todo fue a como quiso Cristian así fue ahí a, o sea Ángela yo creo que es Nodal le dijo mira, este pues ahí este lugar me gusta pues como ves ahí este me encanta ese lugar es muy importante y la otra dijo sí va porque le urgía casarse entonces y luego ahí sale la otra ahí posando que casi se nos va a Dios y con alberca Belinda que ahí se la pasaba con Nodal no, no si yo me entero que el güero escoge el lugar y creo que para empezar yo ni dejaría que escogiera del todo vamos a ponernos de acuerdo los dos es un lugar que nos guste a los dos que se ajuste a nuestra necesidad a los dos porque lo que tú quieres nada más o porque lo que yo quiero nada más aquí es de los dos y en este caso que es hombre mujer creo que la mujer es la que o sea tú le siento que es bonito y tierno que le cumples a la mujer su sueño de donde quiere casarse pues yo pienso eso sinceramente y que este hombre se le impuso y había imagínense luego donde pasaste la noche de boda ya había el otro revolcándose con Belinda dice que había pelos huelos ahí en la sanidad todavía afínense nomás bueno entonces este qué pasa que bueno con estas que si están embarazando es lo de menos que están muy felices vendrá un niño hermoso al mundo don Pepe seguramente se va a volver loco como abuelo van a amar y adorar doña Anelis los papás van a amar ese chavo o sea ese niño lo que le va a sobrar o niña va a ser amor o sea eso y sobre todo por sus padres así que eso no nos va a molestar aquí la cosa es lo fuerte que viene que pues ya andan sacando que don Pepe Aguilar hizo un contrato prenuptial asegurando que a su hija no la dejaran en vergüenza por sabiéndolo pito suelto que es el otro y resulta que ahí les va lo que dice el contrato y en eso salió la información y dice medios internacionales aseguran que Nodal fue obligado a casarse con Ángel Aguilar bajo contrato firmado por su suegro Pepe Aguilar dicho contrato le exige Nodal permanecer tres años junto a Ángel Aguilar sin haberle sido infiel de lo contrario así comprobarse una infidelidad por parte de Nodal este deberá pagar la cuantiosa suma de 12 millones de dólares y el divorcio inmediato con Ángela Aguilar que tal eso es lo que se dice respecto a ellos que ay pues es que no sé qué decirte porque Don Pepe Aguilar es un hombre muy astuto muy astuto el señor es un hombre exageradamente astuto sabe cómo es él él a lo mejor entiende que su hija está enamorada y que su hija no ve más allá está enamorada y a lo mejor el señor se puso listo y está cuidando no solamente la economía de su hija ni la carrera de su hija la reputación de su hija a mí me daría tanto coraje pues es que ¿cuántos papás no han visto que sus hijas andan o sea que los papás sobre todo los papás hombres se dan cuenta cuando sus hijas están con unos pelagatos infieles de lo peor los papás hombres son los que se dan cuenta y ahí sí yo le aplaudaría a Don Pepe que se puso más listo y dijo ah si se la hizo a Belinda si se la hizo a todas que no se la vaya a hacer a mí pues Don Pepe no es tonto él sabe dijo ah pero nada más que aquí va a haber un contratito donde te va a salir bien caro si dejas a mi hija como una escúpida esa es la realidad y se lo aplaudo a Don Pepe porque con Cristian Nodal no tienes nada seguro Nodal es un chavo que le llegó todo desde muy chavito le llegó la fama el éxito las mujeres este y con qué mujeres ha estado y tú crees que ahorita a sus veintitantos años Nodal ya casado se va a calmar claro que no porque hay que decirlo Nodal es una estrellota y es un artistazo a Nodal apenas le está comenzando una carrera brillante Nodal lo que le viene pero como Don Pepe Aguilar es muy visionario él sabe perfectamente esto que estamos platicando y por eso está asegurando a su hija entonces pues yo no lo puedo culpar al señor yo no lo puedo culpar y eso que no soy papá pero tengo sobrinos y sobre todo tengo tres sobrinas y perfecto si vas a andar de canijo pero a mi sobrina no me la friegas y si te va a costar doce millones de dólares porque no ni vas a jugar con la carrera de mi sobrina o en este caso Don Pepe con su hija ni vas a jugar con la carrera de mi hija ni vas a dejar a mi hija como a las otras como las has dejado entonces yo sí se lo aplaudo a Don Pepe sinceramente porque él sabe perfectamente cómo es Cristian Nodal el señor también es artista ay Don Pepe ¿tú crees que en sus conciertos oye tanta señora no la avienta y los barcieres imagínate Nodal que está en pollito apenas entonces yo creo que está bien pero bueno ¿qué piensan ustedes es que yo publico? Alejandra Palafox la chamaca enamorada y el papá protegiéndola no se burla de esta como de las demás aplausos exacto Alejandra yo opino que el señor está viendo a su hija como lo que es un producto musical que él ha generado y creado y sobre todo como su hija y no la va a desamparar de ninguna de las dos maneras y está muy bien Don Pepe sabe cómo es la cosa exactamente Chela Castillo Cari está cuidando la imagen de la hija y qué inteligente amor de padre nada tonto Don Pepe yo sí yo sí también lo veo así de esa manera porque hay muchos que está poniendo viejo interesado no es siento que no es interesado al contrario es un papá preocupado y un manager preocupado y se vale que de las dos maneras proteja a Ángela Nodal está muy joven para calmarse exactamente María Cruz Ibáñez Marcela Torres Arroyo Ángela no es huérfana qué bueno que su papá la cuida exacto estoy de acuerdo Sandra Esther nos manda dos dólares también Daniel Gendi nos mandó dos dólares gracias quién más nos mandó donativos por acá ay se me fueron algunos pero bueno gracias por los donativos del día de hoy querido público Luz de Alba Martínez Castillo totalmente de acuerdo con lo que hizo Don Pepe Guida Margarita Esquivel pues qué feo Mitch para la estulta de su hija burlada porque el padre que es su sagra ay no entendí Margarita a ver si me lo puedes volver a exponer hermosa no manden dos pesos Margarita Quinter ay no Margarita agradecemos lo que nos manden sean cincuenta centavos lo que seas agradece muchas gracias no es misionario es ambicioso Mónica García bueno ya cada quien le da el sentido que le quiera dar y muy respetado querido público yo sí le aplaudo don Pepe que haya protegido con este contrato ahora falta ver si es verdad a lo mejor nada más es un chisme 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 Gracias por ver el video.